El próximo lunes que tenemos Consejo de Gobierno Extraordinario vamos a aprobar una ayuda con más de 3 millones de euros para fortalecer la contratación indefinida, para ayudar de manera especial a la contratación indefinida. Creo que no se nos está quedando ni un solo milímetro del territorio sin cubrir y del ámbito social sin cubrir con un margen de ayudas o con otro. A altura de hoy, ya más de la mitad de todos los autónomos, que son muchos en la región, ya han cobrado o están cobrando la ayuda y la otra mitad lo van a cobrar en los próximos días. Yo soy consciente porque me lo dicen y me emociona al mismo tiempo que me aterroriza. Recibir cartas de autónomos que me dicen gracias, que no hay por qué, aunque es verdad que la mayoría de los gobiernos no han hecho lo que estamos haciendo nosotros, pero no hay por qué. Hacemos a conciencia lo que creemos que hay que hacer. Yo soy consciente de que estamos salvando a miles de autónomos que no tienen ni para pagar el alquiler del local, ni para tirar durante estos meses.